bienvenidos a un nuevo vídeo para hacer esta cervecita vamos a comenzar amasando por serna amarilla y vamos a darle la forma como de un tubito así que quede bien lisita y bien prolijita una vez listo vamos a hacer unas pequeñas rayitas en vertical y con un marca boquitas vamos a hacer el diseño de la boquita vamos a estirar por serna fría blanca y vamos a colocar rodeando la parte superior e inferior de nuestro cilindro de esta forma ahora arriba y lo próximo que vamos a hacer es la manijita hacemos un pequeño rollito doblamos y pegamos recuerden pegar todo con cola vinilita lo próximo que vamos a hacer es comenzar a hacer pelotitas que vamos a ir poniendo arriba en diferentes tamaños y esto va a simular lo que son las burbujitas una vez listo hacemos los ojitos con acrílico negro pintamos los cachetitos con un poco de colorete y con blanco acrílico blanco vamos a hacer lucecitas en los ojos y en los cachetes para finalizar vamos a colocar un alambrito de estos que se usan para colocar los papelitos y así nos queda terminado y así nos queda terminado